hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de bm informática hoy en la sección de cursoriales ya saben esa sección dentro del canal donde hacemos cursos en un solo vídeo o elegimos un tema y lo desarrollamos totalmente en ese vídeo bien habrán visto esta semana un vídeo donde yo les explicaba la instalación y las novedades del nuevo windows 11 de la nueva actualización de windows 11 y dejamos algunas cosas que les dije de estas vamos a hacer algún vídeo pues digamos exclusivo entonces como han visto en el título del vídeo vamos a hablar de el nuevo administrador de tareas que aparece ahora en windows 11 que me parece bastante interesante porque han añadido cosas que nos pueden servir mucho bien pues vamos a verlo y ya me dirán a ver qué les parece bien y antes de empezar les voy a dar cinco segundos para que se suscriban a mi canal es totalmente gratuito pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos muchas gracias bien para abrir el administrador de tareas si se acuerdan en windows 10 con darle aquí al botón de derecho se valía para ahora para hacerlo ahora tenemos que hacer dos opciones o venimos por aquí y aquí escribimos administrador de tareas que sería este o las teclas rápidas serían control shift que es la tecla que tiene una flecha encima del control y escape entonces como ven aquí ya me aparece el nuevo administrador de tareas lo pongo en grande y como ven es un poco distinto por decirlo así a lo primero que nos puede llamar así la atención es que tiene aquí estas tres rayitas que nos va a mostrar diferentes opciones más de lo que estamos viendo por ejemplo aquí tenemos vamos a empezar por la pestaña o por la opción de procesos esta la hemos visto alguna vez bien aquí vamos a ver primero las aplicaciones los procesos de las aplicaciones que ahora mismo estamos usando pues por ejemplo yo tengo el administrador de tareas que lo acabo de abrir este programa que es el que me está grabando el vídeo programa del micrófono y alguna otra cosa más como por ejemplo el navegador edge entonces siempre en los procesos donde pone aplicaciones son los que estamos usando en este momento y que alguno de ellos podrían tener sus procesos por ejemplo este el grabador pues tiene dos o el correo también me puede sacar alguna cosa más o yo que sea o el del micrófono pues también tiene alguno bien como saben en algún momento si yo tengo algún proceso que se me ha quedado colgado o lo que sea yo que se voy a abrir por ejemplo el navegador de google chrome en el momento que lo abro me aparece aquí se me ha quedado colgado no lo puedo cerrar pues lo marco y le digo finalizar tarea y entonces es lo que hace es cerrarlo automáticamente y luego ahí tendríamos procesos en segundo plano normalmente los procesos en segundo plano son procesos que están esperando para funcionar o algunos que funcionan pero que digamos nos gastan bastante menos como puede ser este pone antimalware service executable que viene a ser del antivirus aquí a la derecha vamos a ver lo que está gastando digamos mis procesos lo que está consumiendo en ese momento de procesador de memoria de disco y de red entonces evidentemente cuanto más abramos o tengamos cosas usando lógicamente sobre todo la memoria ram es lo que sube porque si yo me paro el cpu ahora me paro no estoy haciendo nada pues el cpu directamente no está digamos está a un mínimo en el momento que lo cierro o que lo va a cerrar con el botón derecho o que lo finalizó pues la memoria recuperó algo y así iríamos viendo bien aquí hay una cosa nueva bueno hay dos tenemos ejecutar una nueva tarea está ya estaba aquí tú podías venir y decir oye pues es que quiero ejecutar si me es el ejecutable de ese archivo pues podría directamente ejecutarlo pues yo que sé como por ejemplo venir aquí ejecutar una consola o venir aquí ejecutar algún programa si me sé exactamente el ejecutable exacto o lo que yo quiera en ese en ese momento bien y lo que es nuevo es esta opción que pone modo eficiencia como ven no en todos se activa el modo eficiencia que viene a ser pues viene a ser que en ese programa va a intentar usar sólo lo mínimo que se necesita digamos de memoria de cpu etcétera vamos a suponer por ejemplo yo me abro word y yo ya lo tengo aquí entonces yo lo puedo marcar y decir le voy a poner el modo de eficiencia y él me pone el modo de eficiencia reducirá la prioridad de los procesos aumentará la eficiencia energética pero puede causar inestabilidad en términos en determinados procesos necesiten muchas cosas abiertas y le pongo eficiencia a esto pues evidentemente intentó que funcione con menos recursos lo que dice puede darnos algún problema hombre si es algún tipo de juego o algo pues no le recomiendo pero si es un programa por ejemplo como word pues le puede decir activar modo de eficiencia y digamos está como ven ahora está ahí ahí en el modo de eficiencia y hasta que no empecemos a usar a hacer algo lo que sea pues está como gastando menos en cualquier momento puedo volver al modo de eficiencia y quitárselo de cancelaría y ya estaría no tiene más problema de tomarse en cuanto lo cierre el proceso también desaparece entonces es una de las novedades en vista pues es simplemente expandir todo sería para ver los procesos y contraer todo pues lo contrario pasamos al rendimiento bien aquí tenemos muchísimas cosas depende también lo que tenga bueno lo primero la cpu el uso que estamos haciendo la velocidad de la cpu cuántos procesos y sus procesos tiene abiertos e incluso nos va a venir el tiempo activo que lleva el procesador que en este caso me está diciendo son siete horas y cuarenta y dos minutos entonces podría hacer diferentes análisis aquí como ven tengo el procesador que es una m de raíz en cinco de seis procesadores y aquí me da una opción de copiar para guardarme esos datos o sea copiar los recursos actuales yo tengo aquí le digo copiar yo que sé pues me abro por ejemplo un word y lo pego y entonces como ven ahí tengo en ese momento el análisis que él me ha hecho por decirlo así bien luego tendría la memoria ram o sea me dice que él tiene varias cosas tiene bueno nos dice que tenemos 16 de ram 6,3 ahora está usando tengo disponible todavía nueve y pico y luego podría ir viendo pues algunas opciones más como los bloques de paginación la memoria caché pero bueno en principio ahora eso no nos vamos a meter en ello porque sea más más técnicos para ver todas estas opciones y luego aquí tendría yo tengo como un mini servidor donde tengo varios discos duros conectados pero básicamente en un ordenador como normal por ejemplo tendríamos el disco 1 que sería un ssd por ejemplo un disco sólido donde yo puedo ir viendo el rendimiento que está usando la velocidad de escritura y luego este sería pues un hdd que me daría los mismos datos claro siempre que accedamos a él etcétera y de aquí suele ser interesante el resto de discos no me pongo en ellos porque bueno discos usb evidentemente el rendimiento será menor la velocidad y luego tenemos aquí ethernet que sería a la hora de que yo esté tengo el ordenador conectado por cable de red por ethernet pues sería un poco el rendimiento velocidades picos de internet o sea en el momento que yo abro por ejemplo algo pues como ven haya subido el pico lo que estamos recibiendo lo que estamos lo que estamos enviando si hago una búsqueda por ejemplo pues veremos que hay habrá habido otro pico como ven y finalmente tenemos siempre que su tarjeta de vídeo tenga tenga el procesador o sea digamos que las tarjetas como las envidia rtx o está yo la que tengo es por ejemplo es una 1660 de envidia como tiene procesador gráfico pues ya te dice unos dice aquí un poco que el uso que estamos haciendo en este momento la memoria total que él puede llegar a usar y lo que está compartiendo también respecto a la disco duro envíe que también él cuando no tiene suficientemente suficiente memoria pues coge de ahí el el dato como ven aquí tengo que es la geforce gtx 1660 aquí tengo codificación de vídeo vídeo de code bueno tengo una serie de opciones aquí está toda la opción de 3d podría ir cambiando para ver diferentes comportamientos rendimientos etcétera aunque para esto hay programas mejores que nos lo dan los datos más con mejores opciones aquí podría lo mismo copiar y tendríamos y en todos tenemos el monitor de recursos que este es el básico que se parece mucho a lo que tenemos ahora el básico el que venía siempre bien luego tenemos historial de aplicaciones pues básicamente todas las aplicaciones que se han usado y tiempo de cpu etcétera etcétera como ven pues ahí me dice que ahora mismo de las cosas que me han usado más se han usado el whatsapp web el correo enlace móvil bueno digamos que uso de recursos ya nos dicen desde el 5 del 10 de 2022 o sea normalmente suele sacar como la última semana viene aplicaciones de arranque alguna vez lo hemos visto que windows tiene la manía de poner diferentes hacer como prearranques que son prearranques pues que yo instale un programa y él hace una precarga entonces alguna vez les he explicado que lo que interesa es sólo tener por ejemplo aquí y eso tengo habilitado el antivirus el resto de cosas cuando las necesite yo le doy y las activo en ese momento pues yo que sea por ejemplo aquí veo cosas del adobe creative de los programas que tengo del creative cloud de mí de photoshop el micrófono pues para qué quiero que me lo active en desde el principio si no lo voy a usar y son precargas que al final gastan memoria ram pues yo que sé aquí veo por ejemplo el de steam de la plataforma de juegos el whatsapp etcétera entonces básicamente es pinchar en el que queramos y bueno aquí me pone habilitar normalmente pondría deshabilitar como el único que tengo deshabilito todos los que quiera y así van a arrancar mucho más rápido usuarios si tuviera más de un usuario en este ordenador digamos que aquí me hace el resumen un poco de lo que yo tenía en procesos como ven pero aquí me sacaría por usuarios luego ya detalles de cada proceso me puede dar más datos me puede dar el estado el nombre del usuario la memoria o espacio de trabajo que está usando y luego descripción de este proceso a qué programa hacer referencia igual en un momento no lo sabemos al dios y este core si no esté creativo de que de que si como ya veo el icono y ya veo que me dice que es de creative cloud pues lo voy a saber fácil o por ejemplo estos que son del micrófono etcétera etcétera y luego ya tendríamos servicios a ver los servicios es diferente a los procesos los servicios normalmente hacen falta para que funcionen diferentes cosas del ordenador se pueden desactivar sí pero tendríamos que buscar a ver exactamente que desactivamos por ejemplo hay algunos que son muy conocidos como por ejemplo el servicio spool que está por aquí spooler que es para imprimir y como ven está en ejecución si yo lo detengo pues en ese momento no bueno él intentaría activarlo otra vez para imprimir incluso podría deshabilitar alguno si no lo voy a usar con eso que gano pues también algo de memoria run etcétera y finalmente aquí tengo una pequeña configuración que ya me dice página de inicios predeterminada pues cual quiero que me salga por defecto de todas estas principio lejos procesos velocidad de actualización en tiempo real pues él está normal y va actualizando cada poco tiempo y luego ya pues administración de ventanas siempre mi primer plat no podemos minimizar o luego aquí tenemos mostrar nombre de cuenta completo o mostrar historial de todos los de todos los procesos entonces eso sería un poco más vasto porque tendríamos todavía más datos pero como ven es una opción que digamos del básico que teníamos que no había cambiado mucho en los últimos tiempos nos puede muy nos puede venir muy bien para nosotros encontrar diferentes cosas para saber el rendimiento de nuestro pc o similares esto como siempre cerramos de la equis y no tendría más problema bien pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado que les haya sido útil interesante y antes de terminar vamos a hacer un pequeño recorrido por todos los canales creados por bm informática y así si alguna temática de alguno de ellos les interesa pues pueden acceder a ellos fácilmente bien el primero y el canal más grande es el canal de bm informática donde tenemos tutoriales de todo tipo de actividades del mundo de la informática tenemos cursos completos como de word excel access photoshop trucos y diversas explicaciones de aplicaciones de normalmente de pc que les pueden ser muy interesantes bien el canal de telefone arte que en el que hablamos de cómo sacarle más partido a nuestro smartphone con aplicaciones con opciones de cómo convertir el móvil en alguna cosa concreta o incluso cómo usar un smartphone un móvil antiguo y darle una segunda vida el canal de seven historias para gente interesante donde hablamos de diversos temas de historia de cultura general misterios ficciones sonoras un poco repasamos pues todo tipo de intereses culturales que están muy bien tenemos luego un canal de cine en blanco y negro donde hablamos de la época dorada del cine y sobre todo nos basamos pues eso en los pioneros del cine y en todas las películas que se hicieron en blanco y negro y que tienen ese ese romanticismo esa época romántica más nostálgica del cine otro canal de cine pequeña gran pantalla bueno de cine y televisión donde hacemos rankings de películas publicaciones de todas las películas de un actor o una temática y lo mismo con las series de televisión bien tenemos luego el canal de biografías de ficción donde hacemos biografías de personajes ficticios buscamos un personaje ya sea de novela de serie de televisión de película de cómic o de videojuego y trazamos una cronología una vida como si hubiera existido además también tenemos una sección que se llama lugares ficticios y también hacemos biografías biografías reales y una vez por semana tenemos el canal de podcast desordenado que es un canal más que nada para escuchar donde pueden escuchar bueno un poco diversos temas temas de misterio temas de cultura temas de historia de cine pero para un modo de poder escucharlo sin tener digamos que mirar a la pantalla con un índice y bastante bien organizado y para finalizar tenemos el canal ya su render donde tenemos curiosidades de videojuegos historias de videojuegos y gameplays o world through soluciones completas en un solo vídeo de algunos de videojuegos que más me gustan sobre todo de el tema de aventura gráfica pues muy bien muchas gracias y hasta el próximo vídeo y